Bienvenidos al programa de hoy, espero que obtengan mucho de él, especialmente en lo que respecta a ese factor clave, amigos atentos. Es la voluntad de Dios que sepan que son hijos de Dios. Según la Biblia, Jesús dijo que somos, escuchen esto, hijos del diablo, y se manifiesta por cómo vivimos. O hijos de Dios, y se manifiesta por cómo creemos. Gran diferencia. Y compartiré rápidamente en la introducción una experiencia personal. La Biblia dice, en Jeremías capítulo 1, 4 y 5, dice que Dios te conocía antes de que te formara, te conocía en el vientre de tu madre. Ahora, personalmente, se volvió muy poderoso en mi vida porque a la edad de 16 años descubrí, mi madre me dijo, que intentó realizarse un aborto, pero falló. Y estaba muy feliz de saberlo. Y Jack, ¿por qué es importante? Sentimos pena por ti. Y no, 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 no tienes que hacerlo porque sé que mi vida tiene un propósito, porque sé que mi vida familiar está más segura en la familia de Dios que en la vida humana. ¿Tiene sentido? Si la sangre es más densa que el agua, ¿qué tal si el espíritu es más denso que la sangre? La familia de Dios es una familia que siempre será eterna. Y si entregaste tu vida a Cristo, estás seguro en Cristo. Y al ver este estudio en el libro de Romanos, es extremadamente poderoso recordar que es la voluntad de Dios que no tengas miedo en tu vida. Es la voluntad de Dios que tu vida sea activa, que tenga visión y propósito. Es la voluntad de Dios para tu vida que florezcas en lo que se refiere a Dios. Pero la verdadera clave es vivir una vida que honre a Dios. Es la conclusión. Tú y yo necesitamos deleitarnos en seguirlo. Tu vida debería estar marcada con las huellas de Dios sobre el verdadero creyente. Ahora te pido que tomes tu Biblia, una libreta y bolígrafo y profundicemos en nuestro estudio que se titula Somos Hijos de Dios. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado. Este es un gran versículo por vida, ¿lo sabías? Tengo mi opinión, a Dios no le importa. A Él no le importa cuáles son nuestras opiniones sobre la vida, el aborto, la proelección, pro vida, lo que sea. A Él no le importa cuál es tu opinión. Lo que le importa es de qué lado te encuentras. Dios dice, conocí, conocí todo de ti, conocí, conocí tu ADN antes de que se formara. Soy Dios. Eso no debería sorprendernos porque cuando el señor Mercedes y el señor Benz se unieron, ¿sabes que antes de que Mercedes Benz saliera de ensamblaje, se sentaron primero y lo diseñaron en un trozo de papel? ¿Lo sabías? Los autos fueron diseñados primero en un trozo de papel donde capturaron lo que estaba en la mente de los hombres, los diseñadores. Y pasó de un mundo invisible al papel y luego a la planta de ensamblaje. ¿Te das cuenta? Es parecido con ustedes. Dios pensó en ti. Te tenía en mente. Y luego te creó. ¿Dónde hizo su creación? En la planta de ensamblaje. ¿Dónde está? Es tu madre. Sea amable con ella. Siempre es gracioso y solía ser culpable de eso. Ya no lo hago, pero los niños desobedecen a su madre. ¿Te das cuenta de que no es bueno hacerlo porque realmente vienes de ella? Había un comediante, no mencionaré su nombre, solía decir esto, decía, escucha, tu mamá y yo te trajimos a este mundo y también podemos sacarte. Nadie puede decir lo mejor que Dios, pero Él lo sabe. Y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de ello. Dios te conoce, conoce tu nombre, conoce los días de tu vida. También Gálatas 1.15. Pero cuando Dios, Pablo dijo, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Por qué estoy vivo? Ni siquiera sé por qué estoy vivo. Porque Dios tiene un plan. Si esa es tu pregunta, necesitas descubrir cuál es el plan de Dios porque claramente no lo sabes. Estoy deprimido. Únete a la fila, no sucede a todos. Pero el cristiano debe arrepentirse y luego volver con Dios. Tienes que dejarlo con Dios. Y las personas que deciden dejarlo con Dios, viven vidas fuertes, vidas fructíferas con el Señor, por el Señor, porque lo han puesto con el Señor. Y necesitamos recordarlo. Leeré esto ahora porque quiero que se entienda bien. Bajo el hecho de que Dios te llama por tu nombre, deberíamos regocijarnos. Y aquí está. Hay quienes creo que lo hacen bien, pero en su preocupación por las experiencias espirituales, para que Dios diga, te conozco por tu nombre. ¿No crees que es algo personal? ¿Deberías reaccionar ante eso? Bien, escucha. Hay quienes se preocupan por las experiencias espirituales o encuentros con Dios y definitivamente creo que están desechando por completo algo que es muy valioso, que es muy importante. Aprecio su preocupación, pero francamente la falta de fe para confiar en Dios con su iglesia y con su pueblo es lo que vemos. El cristianismo por diseño es una familia y eso demanda e incluso requiere que el seguidor de Cristo experimente a Cristo de la forma más personal posible. Iglesia, ¿oyeron lo que dije? Hay un gran problema actualmente, que la gente dice, ¡ten cuidado! ¡No, no deberías tener ninguna! Deberías ser un teólogo, estudiar la Biblia, solo estudiar la Biblia y cuando termines tendrás todo el conocimiento y luego trabajarás y lo tendrás todo. ¡Estoy a favor de eso! Más, la conclusión. Creo que si estudias la Biblia, te encontrarás con Dios. Lo encontrarás en medio de sus páginas. Y descubrirás que dice cuestiones como esta. Antes de que nacieras, te conocía. ¿Cómo debería impactarte? Deberías decir, ¡vaya, es asombroso! Es Dios quien dice, ¡te llamé desde el vientre de tu madre! Debes tener un propósito. Todo es bueno. Piénsalo. ¿Cómo es cierto esto? Y es cierto, pero ¿cómo podría no impactarte? La gente dirá, en círculos teológicos, que las experiencias son malas. ¿Estás bromeando? Hay algunas experiencias malas que no se basan en la Biblia. Aléjate de ellas. Pero cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. ¿Crees que Moisés bajó de la montaña y escribió una serie de 10 volúmenes sobre cómo conversar con Dios cuando estuvo en la zarza? Debió haberle impactado. Cambió el curso de su vida. Y, cristiano, quiero desafiarte hoy. No te apartes de Dios por no querer que impacte en tu vida. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que las experiencias son malas. Si solamente basas tu relación en la experiencia, está mal. Tu relación con Dios se basa en la fe en Cristo, porque es lo que Él ha hecho. Pero después de eso, cuando Dios voltea y te dice, Es por lo que lo hice, Jack. Porque te amo. ¿Qué se supone que debes decir? ¡Sí, Señor! No, lo más acertado teológicamente es la palabra hebrea. ¡Oh! No, no es hebrea. Es una broma. Quiero decir que deberías decir, ¡Oh, wow! ¿Hemos crecido tanto que no podemos aceptar una experiencia con Dios? Siempre que esté basada en la Biblia. Cuando Jesús caminó sobre el agua, en medio de una tormenta, Pedro se conmovió tanto por eso. Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame a ir contigo, lo cual es algo radical. Pedro dijo, ¿Es Él? Recuerda, estaban en la barca asustados porque dijeron, ¡Es un fantasma! Léelo después. Jesús caminó sobre el agua, en medio de una tormenta, era, era medianoche, en el mar de Galilea, y pensaron que iban a morir porque dijeron, ¡Es un fantasma! Los judíos creen que antes de que alguien muera, comienza a haber espíritus. Y los discípulos dijeron, ¡Es todo! ¡Nos hundiremos! Pedro fue el único. Nos burlamos de Pedro. Nos burlamos todo el tiempo. Dios lo bendiga. Pedro dijo, con lo que estoy de acuerdo, quiero alejarme de estos hombres. Todos moriremos. No quiero irnos. ¿No imaginas? Pedro dijo, Señor, si eres Tú, invítame a caminar sobre el agua contigo. ¡Qué petición tan brillante! Número uno, Pedro sabía que sólo Jesús haría algo tan radical. Y Jesús debió extender su mano o decir, ¡Ven! Y Pedro dio un paso y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y fue asombroso. Fue asombroso hasta que la Biblia dice que Pedro luego miró a otro lado. Y recuerda que tenía el timón en la mano y estaba conduciendo hacia Jesús caminando sobre el agua y volteó y se desvió. Y la Biblia dice que empezó a hundirse y es la oración más corta en la Biblia, por cierto. Señor, ayúdame. La Biblia dice que inmediatamente Dios lo rescató. Pero amigos, escuchen. Hechos 4, versículo 31. ¿Cómo te atreves a leer esto y decir que no puedes experimentar a este Dios que ha hecho las cosas personales y llamarte por tu nombre? Cuando Hechos 4, 31 dice, Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Dios con valentía. ¿Por qué? Porque fueron impactados por lo que sucedía. Experimentaron a Dios. Y estoy a favor de las experiencias con Dios. Siempre y cuando se arraiguen y fundamenten en la Biblia. Cuando las personas corren por ahí hablando y haciendo tonterías cayendo hacia adelante, cayendo hacia atrás. Diciendo, mira el polvo de oro. Si tienes fe, puedes ver polvo de oro caer del cielo. ¿En serio? ¿En serio? No lo creo. Pero si tu experiencia es algo que tiene su origen en Dios y estás en un lugar seguro. Pero no invoques otra cosa. Es obra de la carne. Hebreos 4, 16 dice, Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Es un gran versículo, ¿eh? Segunda de Corintios 3, versículo 12 dice, así que he tenido tal esperanza, actuamos con mucha confianza. ¿Por qué estamos en la familia de Dios y conoce nuestro nombre? Ahora quiero destacar, si no tienes esa confianza, quiero preguntarte, no lo digas, pero te preguntaré por qué no tienes esa confianza. Número uno puede ser, de nuevo, que estés pensando que tu relación con Dios está vinculada con tu membresía en la iglesia y eso no produce confianza. O alguna de tus acciones no produce confianza. Tal vez no eres cristiano y, por supuesto, estás inseguro al respecto. No tienes confianza. Pero si naciste de nuevo y no tienes confianza en lo que Dios ha dicho, ¿por qué ese es el caso? Querido amigo, escucha. Necesitas liberarte, necesitas alejarte de todo lo que está deprimiendo tu vida y que te mantiene secuestrado, por así decirlo, del crecimiento espiritual. ¿Me estás escuchando? Es de vital importancia. Antes de que pasemos al punto del nuevo nombre, Apocalipsis 2, versículo 17, Jesús está hablando, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Es una promesa para la iglesia. Y para el creyente tendrás un nuevo nombre. Apocalipsis 3, versículo 12. Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá afuera y escribiré sobre él asombroso. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que desciende del cielo enviada por mi Dios y mi nombre nuevo. Por cierto, el pueblo, la ciudad a la que Jesús le escribió en el libro del Apocalipsis tenía prácticas paganas así como rituales paganos y el sistema de adoración de la ciudad era conocido porque la gente se tatuaba el nombre de Dios o dioses a los que estaban consagrados por sus padres. Sus padres los consagraban a los diversos dioses y en la parte posterior del cuello o en la espalda o del cuerpo tenían la marca o el tatuaje de Zeus. ¿No es sorprendente? ¿No es asombroso que Jesús diga te redimiré? ¡Ay, por cierto! Hasta ahora ha sido propiedad de Zeus. ¿Adivina qué? Escribiré mi nombre en ti. No me digas que lo escuchas y no puedes experimentar la bondad de Dios. Me encanta. Señor, escribe lo que quieras en mí. Y finalmente, el versículo 16 dice que el Señor te ha llamado su hijo. Su hijo. Doctrina bíblica radical. Rara vez se encuentra en el Antiguo Testamento. Dios habla y dice, eres mi hijo, a un individuo. En el versículo 16 dice que somos hijos de Dios. No lo apreciamos, iglesia, te lo aseguro. No lo apreciamos como deberíamos. Se nos llama aquí en la Biblia hijos de Dios. Le pertenecemos. ¿Sabes por qué se unen a pandillas? No sabía esto. Se unen a pandillas. Estoy leyendo un libro, no sé por qué. Hablé con un agente de la TSA en el aeropuerto y habló sobre medidas de seguridad y por lo que pasa. Y me fascinó. Me dijo, debes conseguir el libro. Y lo conseguí. Casi lo termino. Y el libro tiene que ver con pertenencia. No sabía esto sobre las pandillas. Hay toda clase de pandillas, por cierto. Y no sabía esto. Pensé que las pandillas, sabes, autos bajos y tatuajes por todos lados o gorras de cierta manera. Y signos como los que hago ahora. Tal vez estoy haciendo algún signo de pandilla que no conozco. No sé lo que acabo de decir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los códigos? ¿Por qué las señas? Son, escucha, esto es, se llama comunicación icónica, comunicación icónica de pertenencia. No lo sabía, pero el graffiti es lo que señala todas las regiones del territorio que son propiedad de cierta pandilla. ¿Y por qué lo hacen? Porque despojas de todo a Al-Qaeda, ISIS, pandillas, cuestiones así. Incluso, en algunos casos, en el sentido positivo, un juez puede ver que un hombre joven se equivoca, que no va en la dirección correcta y no tiene padres. Y el juez puede ordenarle a este joven, inscríbete en las Fuerzas Armadas del país, elige una rama. Pero es, es lo que te estoy ordenando. ¿Necesitas, qué dices? Necesitas una familia. Y hay una conexión. La gente está en pandillas porque necesita una familia. Y aquí está lo hermoso acerca de Dios. No importa dónde estés en el universo, puedes estar dentro y fuera de una pandilla o dentro y fuera de prisión. Dios dice, quiero que estés en mi familia. Quiero darte un nuevo nombre, eres mi hijo. Y creo que en este siglo XXI, la gran cura para Estados Unidos es que la gente despierta y se dé cuenta de que Dios la quiere en su familia. Y Pablo dice, como un hecho, que somos hijos de Dios. Este es tu libro, iglesia. Hijos de Dios. La palabra en griego es tecnon, significa hijo, joven o hija, joven, hijo o hija. En este caso, la descendencia de Dios. Por cierto, la palabra implica esto. ¿Qué es un hijo de Dios, pero en un estado maduro? Interesante. Es divertido. Escucha, si tienes un hijo, si tienes un hijo, pero si en tu vida haces un testamento o un fideicomiso, si murieras este día, tu hijo podría tener ocho años, pero tu hijo tendría todos los poderes y beneficios de un adulto. ¿Me escuchaste? Lo hiciste al escribirlo en tu testamento, en la Biblia que se llama el Nuevo Testamento. ¿Qué son los escritos de Dios acerca de quién eres y qué heredas? Asombroso. ¿Qué son los escritos de Dios? Escucha, hay algo que se conoce como audiológico y significa esto. Para el creyente, porque Dios es nuestro Padre, sabemos que nuestro Padre sabe qué significa. Significa que el Espíritu Santo nos dirá cosas que de otra manera no serían conocidas, sino por Dios. Porque Dios es nuestro Padre. Hablamos como habla nuestro Padre. ¿Cómo sucede? Cuanto más leas la Biblia, más hablarás de la Biblia. No significa que te acerques a la gente y digas, ¿cómo te encuentras? ¿Vendrías conmigo a aquel lugar? No como el rey Jacobo, pero hablarás en tu lenguaje como hablaría Dios. ¿No es asombroso cómo sucede el poder de la palabra viva de Dios? Porque Dios es nuestro Padre, actuamos como actúa nuestro Padre. ¡Guau! Porque Dios es nuestro Padre, vemos como ve nuestro Padre, vemos cosas. No me refiero a ver cosas flotando, vemos cosas, vemos detrás de las cosas. Las batallas en las que estamos, los problemas en los que estamos. No importa lo que sea, vemos los poderes detrás de lo que causa el ahora inmediato. Porque Dios es nuestro Padre, vivimos como vive nuestro Padre. Vivimos con la perspectiva eterna. Amigos, somos hijos de Dios y es algo asombroso en la vida. Ya lo sabes, no tengo que convencerte de esto. Bueno o malo, ¿cierto? Tú y yo crecimos y fuimos modelados inconscientemente por los atributos de nuestro Padre terrenal. Tal vez fuiste un niño que quiso caminar como caminó su papá. Tal vez empezaste a usar las palabras que tu papá usaba o sus pasatiempos o intereses. Si esto es normal en este mundo físico, y lo es, ¿cuánto más en nuestra vida con Cristo? ¿Cuánto más es verdad que tú y yo ahora, por el poder del Espíritu Santo, nos preocupamos como nuestro Padre? Nos involucremos como nuestro Padre se involucra. Y amemos como nuestro Padre ama. Eso es lo más asombroso. Lo diré de esta manera. Cuán increíblemente imposible es la verdadera vida cristiana. Que no lo podemos hacer sin el poder de Dios. Y no podemos amar como Dios ama. Pero cuando nuestra vida le pertenece, está bajo su control. Pone su amor en nosotros. No solamente para que nosotros lo amemos, sino para amar a aquellos en nuestra vida difíciles de amar. Conoces gente así, sea honesto. Hay personas en nuestra vida difíciles de amar. Y cuando nos damos cuenta como creyentes, decimos, Señor, me ayudas a amarlos de la forma en que los amas. Y Dios comienza a trabajar. Son bendecidos porque los estás bendiciendo. Y tú eres más bendecido porque ves y sabes que es Dios obrando en ti. Escuchen, queremos ayudarles más y más en su caminar con Jesús. Por favor, vayan a jackhipsep.com y encontrarán contenido disponible. Síganos en los diversos sitios de las redes sociales como Facebook y todas las demás que sigan. Pero queremos asegurarnos que tengan un caminar más profundo siempre. jackhipsep.com. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga.